Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Hola, ¿qué tal? Soy el enfermo y el día de hoy te traigo una guía para pintar miniaturas con Politech. Varias veces me has preguntado si es posible pintar miniaturas sin utilizar las pinturas especializadas, es decir, Vallejo, Cita del Army Painter, etc. Y también comúnmente veo en grupos que gente llega con esta duda y que muchas veces creen que necesitan forzosamente utilizar estos materiales para poder pintar sus miniaturas. Y en muchos de estos casos, pues la gente se puede echar para atrás al ver los costos que implica invertir en una colección de buenas pinturas para modelismo. Sin embargo, la respuesta que yo doy siempre es que sí, sí es posible pintar miniaturas con materiales no especializados y obtener buenos resultados. ¿Cuál es la diferencia? Las marcas buenas, las marcas especializadas en modelismo, están diseñadas, están desarrolladas con materiales específicos de alta calidad y pensando precisamente en el hobby. Entonces, obviamente estas te van a dar muy buenos resultados y obviamente más fácil. Las otras marcas de pinturas acrílicas, que no son especializadas, digamos escolares, de manualidades, cosas por el estilo, funcionan bajo el mismo principio. Tú utilizas la misma técnica para pintar, sin embargo, para obtener buenos resultados en el hobby, vas a tener que trabajar un poquito más, pero sí se pueden obtener buenos resultados con un poco de práctica. En este video voy a pintar paso a paso una miniatura con pinturas Politec, que es un tipo de pintura acrílica que podemos considerar escolar, mexicana, y que puedes conseguir en papelerías especializadas, pero a un costo mucho más económico que unas pinturas de modelismo. Además, siguiendo la misma idea, voy a utilizar principalmente, no en todos los casos, pinceles de la marca Parisina, que igual es una mercería, tienda de manualidades y cosas por el estilo, que no tienen un costo para nada elevado, no son especializados, y saqué mi vieja paleta húmeda casera para mantener todo el trabajo, todos los materiales en un costo reducido. Así que vamos a ver cómo se trabaja así. Voy a pintar esta miniatura, que es un River Primaris de Space Marines, con el esquema de color de los Blood Ravens. La miniatura ya tiene una capa de primer negro y además una capa de luz cenital que me sirve para guiarme en las luces y sombras, aunque esta parte no es necesaria si apenas estás aprendiendo a pintar. El primer paso entonces va a ser utilizar color gris en las uniones de la armadura y en el abdomen. Un consejo para trabajar es siempre ir de adentro hacia afuera en las partes de la miniatura, es decir, pinta primero las partes que van debajo de otras. De esta forma es más fácil corregir si te pasas, si pintas fuera de la zona, al pintarle luego con lo que va encima. En cambio, si primero pintas algo encima y después te vas a la parte que está debajo, pues es muy probable que tendrás que regresarte a corregir. En este ejemplo voy a pintar el mango del arma que está debajo de los dedos y también la parte inferior del volter de color plateado. Ahora para darle profundidad a las partes que pinté de gris, voy a preparar una tinta o gouache con color negro muy diluido. Para diluir las pinturas puedes usar agua, pero obtendrás mejores resultados utilizando un diluyente para acrílicos. Yo estoy trabajando en esta, el diluyente Indart, que es una marca nacional de productos de arte bastante económica y que lo puedes encontrar en papelerías especializadas. La idea es que la pintura sea lo más líquida posible para que quede semi-transparente y de esta forma cuando la apliques se concentra en las zonas más profundas y da esta sensación de sombreado. Ahora con la pintura sombra café voy a marcar zonas sombreadas de la armadura y también las rejillas y líneas de unión en las distintas placas para que queden oscuras y le den contraste y profundidad a la armadura. Dependiendo del color base que vayas a utilizar en la armadura, por ejemplo utiliza para el amarillo, un rojo o naranja y si no cualquier versión más oscura del color que vayas a utilizar. En caso de que no tengas disponible un color en específico, puedes mezclar un poco de color base con negro para conseguir este resultado. Ahora viene la parte principal de la miniatura, la armadura. Para este esquema voy a utilizar rojo carmín, que es un rojo ligeramente oscuro. La pintura la aplico con una dilución media para que se noten las sombras que ya pinté previamente de color café y hay que trabajar con cuidado de no cubrir las uniones donde están los paneles para conservar esas partes que ya dejé oscuras. Como estoy trabajando con la pintura muy diluida, será necesario aplicar varias capas, dejando un poco de tiempo para que seque entre mano y mano. Al utilizar la pintura bien diluida, sobre todo en piezas como esta, que tiene superficies amplias y lisas, vas a evitar que se noten las marcas del pincel y también vas a evitar tapar los detalles de la miniatura. A continuación, siguiendo el orden de las piezas de la miniatura, voy a pintar de negro las correas y el cinturón, además de la parte superior del volter y la funda del cuchillo. Después de nuevo con el color sombra café, voy a pintar las bolsas que trae alrededor de los cinturones, así como la funda del volter. Para la hombrera estoy utilizando color crema, recuerda bien diluido para que no se noten las pinceladas y cuando quede listo voy a pintar los contornos de la hombrera de color negro. Después para pintar la frente utilizo color carne. El pelo lo pinto con una mezcla de sombra café y color crema para tener un tono diferente a lo de las otras partes cafés del modelo. Para los ojos o el visor de la máscara, voy a utilizar verde fosforescente con un pincel muy pequeño para evitar pintar fuera del área. Después la máscara la pinto de un color base blanco que después voy a sombrar con gris muy diluido a forma de gouache, de la misma manera que lo apliqué en las zonas grises de la armadura y después retoco nuevamente el blanco para que no se vea sucia esa parte. Para las granadas que lleva colgadas en el pecho, así como distintos detalles de la armadura, cables y algunas plaquitas que se pueden ver por ahí, preparo una mezcla de gris con negro para obtener un tono oscuro y posteriormente ya que seque, voy a utilizar nuevamente mi gouache negro para sombrearlos. Luego en las bolsas, en las partes cafés, hago una mezcla de negro con café muy diluido para obtener otra vez un gouache y lo aplico al centro de estas partes para que tenga un aspecto de cuero gastado. El pergamino que lleva en el brazo del juramento lo pinto color carne y el sello que trae arriba es una mezcla de rojo con café para que se vea distinto al tono de la armadura. Para seguir voy a pintar de color plata todos los detalles que faltan en la armadura como la calavera del pecho, los seguros de las granadas, las decoraciones de la funda del cuchillo y cualquier otro detallito que pueda resaltar ahí para darle unos toques finales. También pinto la hoja del cuchillo de color plateado y le voy a agregar gouache negro, pero ya que sé que voy a retocar los filos de la navaja para que no se vea como si estuviera sucia. Después ya que está todo listo viene la parte más interesante y que realmente es nada más para lucirme, el emblema de la hombrera. Este lo voy a pintar a mano alzada con un pincel del número doble cero. Este tipo de trabajo requiere bastante control del pincel y sobre todo que apliques la pintura muy diluida, no tanto como el gouache, pero sí de una forma que corra fácilmente desde el pincel, lo que te va a permitir realizar trazos. Cuando intentas hacer dibujos a mano alzada, tienes que hacer los trazos de una sola pasada. Si intentas trabajar con trazos cortos, va a ser muy difícil obtener líneas parejas, así que tienes que practicar bien el pulso y tener una idea clara de qué es lo que vas a dibujar. Puedes apoyarte primero trazando con lápiz sobre la pieza antes de trabajar con pincel. Ahora ya que está lista la miniatura, para completar el trabajo a mí me gusta decorar las bases de forma que se vea más atractiva. Existen varios materiales especializados para obtener efectos muy interesantes, puedes revisar la playlist que tengo de tutoriales respecto a estos, pero también puedes decorarla con materiales bastante comunes y que no te implican hacer ningún gasto. Para esta peana voy a utilizar una mezcla de arena y lo primero que voy a hacer es pintar toda la base con el color café. Esto es para que en caso de que la arena no cubra completamente una zona, no se vea el color de plástico, lo que sería bastante desagradable. Ya que está seca la pintura, para aplicar la tierra voy a mezclar pegamento blanco con agua y aplicarlo en toda la superficie. No te preocupes por el color, ya que cuando éste se seca se vuelve transparente. Ya que está listo el pegamento en toda la base, simplemente voy a meterla en la arena, esperar a que seque y después retirar el exceso. Si quieres saber cómo preparar mezclas de arena para decorar miniaturas y escenografía y demás, te recomiendo que te des una vuelta por el canal de la Cueva de Chomer, donde puedes aprender muchas técnicas sencillas para hacer este y otro tipo de proyectos muy interesantes. Por último, para darle un poco más de detalle, voy a pegar unas cuantas piedritas pequeñas. Estas las puedes conseguir en tiendas de manualidades o donde venden decoraciones para acuarios, por ejemplo. Y para pegarlas voy a utilizar pegamento de contacto, o sea cola loca, superglue o cualquiera de estos que tengas a la mano. Y finalmente voy a cubrir cualquier detallito pintando todo el contorno de la peana. Y así está listo este proyecto. Este es el resultado final de una miniatura utilizando únicamente pinturas Politec y materiales de bajo presupuesto. Como te puedes dar cuenta, sí se pueden obtener buenos resultados utilizando pinturas no especializadas al momento de trabajar con miniaturas. En este ejemplo utilicé 10 colores de la marca Politec, que en papelerías especializadas como Lumen tienen un costo que va entre los 10 y 15 pesos. Así que sumado todos son 150 pesos, más el diluyente para acrílicos que utilicé y los pinceles, en total nos da un costo de 225 pesos, que es poco más de 11 dólares. Así que como verás, no tienes que hacer una inversión enorme para poder empezar a disfrutar el hobby de pintar las miniaturas de tu juego de mesa. O a lo mejor tienes la inquietud de conocer un wargame de miniaturas y quieres primero practicar con alguna miniatura para ver si esto del hobby es algo que te funciona, si es algo que te gusta y es para ti y no hagas un desembolso muy fuerte de entrada. Puedes practicar con una miniatura que alguien te regale o una que esté impresa en 3D o algo por el estilo, para empezar a dar tus primeros pasos y conocer qué tanto puedes disfrutar este hobby. Spoiler, si estás viendo este video es muy probable que ya estés infectado con la fiebre del plástico y solamente es cosa de tiempo para que le entres de lleno a un wargame, nada más que todavía no lo sabes. Por supuesto, como dije al principio, sí existe una diferencia entre utilizar pinturas especializadas y utilizar pinturas regulares. Los resultados que vas a obtener con las pinturas especializadas son de mucho mayor calidad, pero sobre todo cuando des el salto de un material a otro, te vas a dar cuenta que es mucho más fácil trabajar con ellas y obtener buenos resultados. Yo realmente te invito a que te animes a pintar miniaturas. Es un excelente hobby que te ayuda a distraerte, que te ayuda a relajarte, a pasarte un buen rato despejándote un poco de todas las responsabilidades que tenemos día a día. Además, en estos momentos en que lamentablemente tenemos que seguir encerrados, el ponerte a pintar tus miniaturas, créeme que es una actividad que te va a ayudar a distraerte la mente de todos los problemas que hay alrededor. Yo espero que este video te sirva para animarte a dar tus primeros pasos, a empezar a pintar miniaturas y no olvides compartirme tus resultados con el hashtag PintandoConElEnfermo en Instagram para ver lo que vas logrando paso a paso. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.